El Hospital Rosario Pumarejo de López declaró alerta verde por temporadas de lluvias para atender situaciones de expectativas ante la ocurrencia de un evento destructivo. Cumpliendo lo establecido por la Secretaría de Salud Departamental y el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres CRUVE, la S. Hospital Rosario Pumarejo de López declaró la alerta verde ante la temporada de lluvias que se registra en la región. La declaratoria de alerta verde implica la activación de los comités hospitalarios de emergencias y contingencias durante el periodo que disponga el CRUVE. Desde la Subdirección Científica de la S. Hospital Rosario Pumarejo de López, se establece declarar alerta verde para atender situaciones de expectativa ante la ocurrencia de un evento destructivo, lo cual determina que la entidad hospitalaria efectúe las acciones de preparativos. La declaratoria de alerta verde incluye la activación del plan hospitalario de emergencias, la disponibilidad del recurso humano, insumos, suministros, materiales, equipos y vehículos y la activación de la cadena de llamadas de emergencia y disponibilidad de turnos para hacer frente a cualquier hecho que se pueda registrar durante el periodo de lluvias en el departamento del Cesar. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso, jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.